Con la llegada de Benítez habrá cambios en el dibujo del Real Madrid y uno de los más significativos será mover a Cristiano a la posición de 9 puro. El portugués siempre se ha desempañado por la banda como un extremo regateador, pero en las últimas temporadas está brillando como finalizador de área. Ronaldo, como todos los grandes futbolistas, ha tenido que ir adaptándose al cuerpo a lo largo de los años y ha evolucionado en un tremendo goleador. Situar a Cristiano en punta por delante de una línea de 3 le beneficiaría en muchos aspectos. El principal sería la libertad de movimiento en ataque, con lo que el portugués ya no necesitaría salir por un carril para llegar a la zona de gol, evitando además el desgaste de recorrer muchos kilómetros en la banda. En la temporada ya finalizada, Cristiano ha anotado 39 goles de los que podríamos llamar de delantero puro. En el área, de cabeza, con la izquierda, con la derecha o al primer toque. Benítez está convencido de que el 7 rendiría un nivel más alto todavía en la posición de delantero centro y con ello conseguiría además minimizar esfuerzos para conseguir un nivel altísimo a lo largo de toda la temporada.